la chica aquí que va a aprender a operar bienvenidos a Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web herenciaparatodos.com ahí pueden tener la guía laboral el blog de emprendimiento gerencial artículos resumidos sobre temas gerenciales y muchísimo más hoy vamos a conversar en nuestra sección la máquina financiera vamos a conversar sobre la construcción de esta máquina personal para que usted construya su propia máquina financiera hemos hecho varios programas sobre este punto y a través de arroba gerenciatodos varias personas han hecho referencia a esta sección la máquina financiera en esta sección de esta sección ya hemos recibido el reporte de algunas personas que han iniciado sus propias máquinas y una de las cosas que siempre en la que siempre hacemos énfasis es en el hecho de comprender los principios de la economía porque la economía es una realidad ineludible de modo que si usted usted no no hace caso de eso se niega a comprender estos principios pues va a sufrir por ejemplo las leyes de la oferta y la demanda usted como emprendedor que va a construir su máquina financiera debe pensar en hacer oferta de un bien o servicio que sea necesario por ejemplo situémonos en una en una playa Venezuela tiene costas tan extensas que puede necesitar una persona en la playa un bañista un turista bueno pues líquidos alimentación protección solar y de ahí que pequeños emprendedores ofrecen eso en las playas por ejemplo de Margarita claro ahí hay mucha competencia usted tiene que crear un servicio diferenciado en el caso de este de este ejemplo que estoy colocando Margarita pues abundan en las playas todo tipo de servicios desde los servicios tradicionales que les alimentación y productos de la gastronomía margariteña hasta por ejemplo servicios de masaje que se dan ahí en la playa y es un buen ejemplo de cómo funciona un mercado aquellas personas que ofrecen los mejores servicios y productos al mejor precio pues tendrán más éxito en esa playa y éxito se aplica en cualquier tipo de negocio pero lo primero es comprender los principios de la economía ellos dictan la realidad si nos proponemos hacer estas cosas construir nuestra propia máquina financiera tenemos que hacerlo primero con algo muy importante que es usar los factores productivos que están a nuestra disposición inmediata quizás no pensar en buscar cosas inaccesibles porque donde realmente uno tiene el dominio por eso debes examinarte y determinar cuáles son los factores productivos que tienes a tu disposición por respecto de un amigo que es cantante que es más a disposición que su propia voz y ya ha iniciado un emprendimiento artístico con otros colegas y ya arrancó pues tiene un ingreso adicional al que ya usualmente a su profesión ella es contadora ya tiene algunas contrataciones ha logrado algunas contrataciones entonces esto hace que se vean realmente los resultados aún en medio de las peores circunstancias económicas o de crisis que puedan haber en nuestro país y en el mundo vamos a continuar conversando hoy aquí en Gerencia para Todos sobre la máquina financiera al regreso de la siguiente pausa ya regresamos la cortina cuando estamos al aire no le puedo ser mucho tiempo porque me la está usando a PinkBank y yo estoy tratando Laura porque claro como el sonido lo está captando ambiental la grabación que hice en estos días se oye muy bajito la voz nos adaptamos a la Ruth la 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 ¡Suscríbete!